¡Oh! ¡Alentura! Dime que vas a dejar Que tú vas a abandonar él Y no piensas tu besa Si quieres me peor a mí Dime que ya no me quedes Que por otro amor te mueres Si me quieres me peor a mí Si me quieres me peor a mí Mírame que estoy sufriendo Por tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si me quieres me peor a mí Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas ni empezar ¡Venga! 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 fíjate fíjate Y no piensas ni empezar Dime que ya no me querés Si me quieres saber llorar